¿Qué pasa con el Perú? Estamos jugando mucho con la presión de mirar la tabla y eso nos está jugando un poco en contra, ¿no? Pero nada, ahora estamos bien grandecitos, todos somos bien grandecitos, tenemos experiencia y sabemos y queremos sacar esto adelante, ¿no? ¿Qué pasó después del partido allá al Fendayacucho Fútbol Club con algunos hinchas que ingresaron al vestuario? No, nada. Lo que pasa en todo equipo grande, cuando los resultados no se dan, te bajan a pedir resultados. Pero no, nada fue lo normal, fue una conversación de gente civilizada y eso a nosotros nos deja un mensaje claro, ¿no? Que tenemos que ir al Cusco a sacar los tres puntos y a entregarnos al máximo, ¿no? Independientemente del resultado, yo creo que la hinchada te va a exigir y esto es alianza, ¿no? Sin exigencia no sería alianza. Un poco complicado, más que todo, por los temas de resultados, ¿no? Porque si bien los resultados no nos acompañan, hace que se genere un clima no tan agradable para nosotros, ¿no? Y eso hace que también nos viene un poco de desconfianza hacia nosotros y también es el hinchada, ¿no? Que sabemos que como somos los más grandes del Perú, siempre nos va a exigir y siempre va a querer que ganemos y todo, ¿no? Lamentablemente ahora no nos acompañan los resultados y hace que todo esto se genere, ¿no? ¿Cómo fue, sinceramente, ese encuentro entre los hinchas y el plantel anoche tras la derrota frente a Ayacucho Fútbol Club? No, nada, bajaron los referentes de la barra. Bajaron súper, súper tranquilos, o sea, incómodos con el resultado, pero bajaron con el único tema que era conversar, nada más. Y eso fue lo que acordamos, nada más conversar. ¿Hablaron con todo el plantel o específicamente con Gustavo Roberano? No, hablaron con todos, hablaron con todos nosotros, ¿no? ¿Qué les dijeron? Nada, que estemos tranquilos, que sigamos entregando todo, que queremos siempre lo mejor nosotros y que eso se va a resolver de otra forma, ¿no? Quiero que les cuentes a los amigos de CME, a Óscar y a Carola que nos vean en este momento, ¿cómo han sido las prácticas de hoy día? ¿Cómo has notado a Gustavo Roberano? Nada, con el profe, un profe bien, como un día normal que entrenamos, está todo normal, hasta en este momento yo sé que está todo normal, el profe está con nosotros, todo el comando técnico también está con nosotros y se dirigió la práctica bien, con los que hayamos jugado, son una parte regenerativa y los que no, un poco más exigente, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!